A Siron se graba un vídeo para sacar pecho de la moción de este jueves que le dará la alcaldía de la capital Navarra, y llama al sosiego y a la alegría por desalojar a UPN gracias al PSOE, Bildu está ya de fiesta tras su golpe de mano este jueves en el ayuntamiento de Pamplona gracias a Pedro Sánchez. Su alcaldable, Joseba Siron, ha pedido este miércoles respeto, sosiego y alegría para la jornada de este jueves en la que previsiblemente se convierte en el nuevo alcalde de la ciudad tras la moción de censura a Cristina Ibarrola, UPN. En un vídeo publicado en el perfil de Bildu de Pamplona en la red social X, a Siron ha destacado que ha llegado a la hora. Mañana es el día que tanto hemos esperado, y por el que tanto hemos trabajado tantas personas, y mañana debe ser un día de celebración, no un día para la confrontación. Mañana es el día de todos y todas las pamplonesas. Es el día en el que se abre un tiempo nuevo. Es un día para la felicidad más allá de las provocaciones que pudieran llevar, ha subrayado. Por ello, ha pedido respeto, sosiego y alegría para la jornada de este jueves. Respeto a quienes piensen diferente, sosiego ante el enfado de algunos y alegría por lo conseguido, pero sobre todo por lo que está por venir, ha destacado. Mañana muchos ojos estarán puestos en nuestra ciudad. Miradas propias y miradas ajenas. Miradas cercanas y miradas lejanas. Pero todas ellas queriendo transmitir su propio punto de vista. Es nuestra oportunidad para transmitir la mejor de las imágenes de la ciudad, y en ello os pido que penséis cuando al filo del mediodía llegue el relevo en la alcaldía, asegura Asiro.